Parece que las desangeladas campañas que encabezan los candidatos a diputados y senadores en Chihuahua continuarán sin prender o levantar expectativa de parte de la ciudadanía. Resulta que el Instituto Federal Electoral no tiene la obligación de organizar debates entre los candidatos a diputados y senadores. Según estipula el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el famoso COFIPE, la obligación de organizar foros es solo para las campañas de los candidatos a la presidencia de la República, así que las juntas locales no tienen por qué organizar este tipo de prácticas. En Chihuahua, el único candidato al Senado que presentó una solicitud formal para que el IFE busque organizar un debate fue el candidato del PRD Víctor Quintana. Sin embargo, hasta la fecha, ni Patricio Martínez ni Javier Corral han respondido a dicha petición. De los candidatos a diputados, mejor ni hay que hablar. Así que, en todo caso, la iniciativa se tendrá que tomar de parte de medios de comunicación, pero como los concesionarios de radio y televisión están con las manos atadas por la legislación electoral, se ve difícil que quieran organizar un debate cuando los partidos políticos los tienen contra la espada y la pared. Así que hay la posibilidad de que no se organice ni un solo debate en toda la campaña. Habrá que esperar. Recuerda que mi compañero Miguel Fierro y un servidor lo esperamos de lunes a viernes en Punto Crítico. Sus comentarios los recibo a través de mi cuenta de Twitter.